Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal. Una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos esta pelea entre el Yerbota Davis y el Pitbull Cruz no será transmitida en algunas ciudades y en algunos países. Y así que si tú no te la quieres perder crack, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te quedes hasta el final y también que te suscribas a este canal. Y bueno amigos, la división de peso welter vibrará con el combate entre Spencer Jr. y Jordi Nugas. Quienes buscarán unificar sus campeonatos en una velada que promete de gran forma. Amigos, esta pelea marca el regreso de The Truth después de haberse desgarrado la retina previo a su campeonato frente a Manny Pacquiao. Amigos, el ganador sería muy probable que enfrente a Denzer Clarkforn para determinar al campeón indiscutible. Pero bueno amigos, eso ya lo veremos más adelante. Y bueno cracks, la pelea entre Spencer y Jordan Nisugas la podrá seguir por la señal en vivo de... La podrá seguir por la señal en vivo de... En México se verá por el canal de ESPN y también por el canal de ESPN Knockout. Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Mientras que en Estados Unidos amigos, únicamente va por pago por evento. Se verá por la plataforma de Showtime y dará inicio a las 7pm. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Vox Azteca de Azteca Deportes. Ya que ahí estarán pasando el minuto a minuto de esta pelea. O bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. No olviden dejar su...